Es innegable que la coyuntura económica ha experimentado una notable mejoría a lo largo del año que está transcurriendo. Por supuesto que nos queda mucho, muchísimo por hacer, sobre todo para lograr que estos claros síntomas de recuperación que ya estamos percibiendo sean también sentidos por aquellas personas que de verdad están sufriendo más duramente los estragos de esta crisis. Hace unos días conocíamos el avance de los datos del crecimiento de nuestra economía durante el tercer trimestre del año. Según la información recabada por el Instituto de Estadística de Navarra, nuestra economía creció en el último trimestre, el que va de julio a septiembre, cinco décimas. Y tenemos un crecimiento interanual del 1,8%. De esta forma, lo que nos estamos ya percatando es que llevamos cinco trimestres consecutivos en Navarra con crecimiento económico intertrimestral positivo. O sea, si no se produce un agravamiento inesperado de nuestro entorno, cabe esperar que terminemos el año con un crecimiento económico del 1,5%. Esta misma semana, además, pues antes de la publicación de estos datos, también conocíamos los datos de otra encuesta nacional, la de población activa. Y el trimestre de julio a septiembre son unos datos que nos sitúan a Navarra como la comunidad que tiene el menor desempleo de las regiones españolas. Nos dejaban en este tercer trimestre también con creación consecutiva neta de empleo. Igual que tenemos 4.000 personas menos desempleadas que el año pasado, tenemos una cifra de desempleados en Navarra de 47.019 parados, que sigue siendo inasumible para todos nosotros. En lo que va de año, el índice de la cifra de negocios del sector servicios, que es importante en nuestra economía, gana en Navarra un 3,2%, por encima de la media nacional, cuyo avance es del 2,1%. La diferencia más favorable en nuestra comunidad, la mayor, si nos comparamos con el resto de comunidades o el resto de España, es en el sector industrial, puesto que la cifra de negocio acumulada en agosto nos da un incremento en el sector industrial del 7,1% en Navarra, frente a casi un estancamiento en el conjunto de España. A estas variables podríamos sumar la reciente mejoría experimentada también por el mercado minorista, verdadero termómetro del consumo agregado. Desde que comenzara en el 2014, el nuevo plan también marcado con el Gobierno y con ayudas, pero desde que comenzó este año, el número de empresas que exportan ha crecido en nuestra comunidad un 3%, cuando a nivel nacional tenemos una reducción del 1% en el grupo de compañías exportadoras. En las estadísticas, además del directorio central de empresas, el DIRCE, observamos que mientras que España continuó la destrucción de empresas durante el año 2013, Navarra experimentó una mejoría con un incremento número en relación a las nuevas empresas del 1,8%. La comunidad foral fue la única región española donde se produjo la creación de empresas. ¿Cuál es el lado negativo? Que también les tengo que comentar. Pues que la creación se centró en nuestra comunidad, que ha sido la única que ha creado empresas, en empresas muy pequeñitas, empresas hasta cinco empleados. Y hemos tenido destrucción también de tejido empresarial en otros estratos, en concreto en las que cuentan con plantillas entre seis y quinientos trabajadores. De cara, por ello, a un futuro inmediato y posterior, me parece imprescindible que sigamos apostando por un factor que durante años ha constituido un ingrediente básico en la fórmula de nuestra competitividad empresarial y económica. Me estoy refiriendo al diálogo social entre las asociaciones empresariales y el gobierno de Navarra, así como los agentes sociales, los sindicatos. Porque un diálogo social fluido, eficaz y constructivo tiene la capacidad de asentar firmemente los pilares institucionales de un mercado laboral en un modelo conducente a buenos resultados macroeconómicos, sobre todo en lo que ansiamos todos, que es en el mantenimiento y en la creación de empleo. Gracias.